Una noche espectacular, abriendo e iniciando este desafío que cada año, Juan Carlos, te toca liderar la municipalidad, todo tu pueblo, que te ha vuelto a votar, es decir que has hecho una buena gestión seguramente, y te vuelve a seguir comprometiendo con toda tu comunidad. Y este carnaval, este corsódromo, que está pleno en este inicio. Sí, buenas noches, gracias por acompañarnos. Lo dije cuando fue la noche del muy bien, que habíamos vuelto a la publicidad de ustedes y el año pasado se vio, y este año por sí solo dicen las cosas, ¿no es cierto? Así que gracias a Dios contento, nos ha hecho una noche especial, pero también la gente ve de la forma seria que trabajamos, tanto el municipio como la comisión de Corzo, ¿no es cierto? Que todas trabajan a honores y lo que han puesto para que esto esté de la manera que está presentado. Y se respira un optimismo muy particular, porque todas las cosas que se hacen con esfuerzo y con transparencia, más allá de todo lo que determine el estilo de trabajo de ustedes, ya que tienen muchos años en este estilo de trabajo, se ve reflejado también y no falla nada, porque aquí cada uno asume su responsabilidad y se lleva adelante este gran espectáculo. Sí, a mí cuando me tocó asumir en el 2011, busqué a Alejandro Retamar, era la persona que dirige a la comisión de Corzo, y bueno, él armó su grupo de gente y apoyado en el grupo humano municipal, logramos llevar todo esto, pero como dijo usted, nadie ocupa el lugar que tiene que ocupar cada uno, entonces cada uno se hace cargo de lo que le corresponde, y por eso yo creo que, a un humilde entender, están dadas las cosas como están dadas, ¿no? Cada familia se siente identificada con una comparsa, que puede ser Malibú, que puede ser Marumbá, y se siente comprometido también con su pueblo, con el orgullo de que esta convocatoria sea realmente de primer nivel. Sí, yo siempre digo que el carnaval de Asengan descansa tres meses, y después es desarme, arme, así que, y todo eso lo recalco siempre, parezco loros repitiéndolo, pero digo, siempre esto es a donores, pero cada familia lo hace. Y a vos como intendente y todo tu equipo, con Eduardo Iglesias, tratan de mantener el orden administrativo y los presupuestos estrictos para que no falle nada, y se ve reflejado en año a año, yo lo charlaba recién con algunos de los representantes de la comparsa, se nota el cambio cuando va creciendo la puesta en escena. Es que ese es el desafío, que año a año vayamos mejorando, porque si no, uno, digamos, no tiene esa expectativa que si uno está siempre a lo mismo, ¿no es cierto? Así que este año usted puede haber visto las tribunas grandes, que le corresponde un año a una, un año a otra en cada lado, se han reformado, se han reforzado las cantinas, los baños, y bueno, esta, por algo tenemos 40 años de historia, ¿no es cierto? Y eso hay que mantenerlo y mejorarlo. Bueno, mientras nosotros esperamos la continuidad de esta propuesta del Carnaval de Asenga, ya se viene, se viene Marumbá, yo te propongo que compartamos con toda la teleaudiencia una nota que realizábamos hace poco tiempo allí en Santa Fe, porque los hermanos del vino, jóvenes empresarios, están llevando adelante su propuesta de mantenimiento de flota, mantenimiento de nuestros vehículos. Cuando hacemos muchos kilómetros necesitamos confiar en un buen servicio mecánico.